TIE HUNTER, mira al TIE HUNTER REFREJER ORB FARABONE 7 En el minuto 27 Y espérate que se van a encontrar Pero viene el primero RABAT para arriba, viene el segundo Viene Black Hole, a ver si entra ahí No les hace falta, ahora lo tenemos ahí Sobre los dos, mueren tres, mueren cuatro Va a renacer este Raikin Pero en toda la cara, bueno el de Stu se lo comió En esta ocasión, sí, sí, van a perseguirlo Y va a morir también, solo va a sobrevivir El señor Io Y por qué no estaba ahí O por qué ha conseguido escaparse, no sé si es que ha muerto también